Yo era virgen a mis 17 años. ¿Tú eras virgen a tus 17 años? Es una larga historia porque tenía un problema ahí. Yo tenía un problema ahí en el laqueado. Yo tenía un problema. Llegué a los 17 años con... Pues esa nota que yo estaba bien desarrollada. ¿Ah, estaba grande? No. ¿Ah, estaba chica? No, no tenía esta parte. No tenía puente. No te habías hecho la circuncisión. No te habías hecho la circuncisión. ¿Es que estamos hablando de eso? Cocinemos con Mariela. Cuarta temporada llega a ustedes gracias al auspicio de... Mave, Matt Cormick, Miraflores, Atún de Gusto, Oriental, Industria Alimenticia, H7, no importa la superficie, lo limpia todo. Y DirecTV prepago, recárgalo ya. Bueno, empezamos. Como es que tú eres tu grabación, Dandai. Ok, ahora sí empezamos a pelar papas. No, ya está pelada, corta las papas. A pelar papas. Ok, vamos. Mira que tengo... Ah, ya está peladita. Solo, este vas... Dios mío. Mira, lo primero que tenemos que hacer es ponerla abajo de una servilleta para que se escurra el agua bien. Ojo, ya me lavé las manos. No vayan a decir que las metí así. Y vino comprobando ese R. Ajá. Esta Mariela me escribe, me dice, ¿podrás hacerte la prueba? Yo digo, Marielita. La verdad es que te embarazó. Y me contestó, hasta tú la embarazas o no me fríe. Y ahora en el pacito tengo 150. Hoy como la corto. Ah, como salchipaja. Yo ya le estaba haciendo rodajitas. Pero no, pues. Yo he visto que mi mamá es así. A ver, ¿cómo es tu madre? Aguanta, deja partirla así. Cuidado, Dios mío. A ver, eso. Eso, ahí está. Oye, ¿sí sabes que sí he querido aprender a cocinar? Préntame otro cuchillo. Me desespera, la mano poderosa. A ver, préntame tu cuchillo. Yo te ayudo. No, tranquilo, tranquilo. ¿Auxilio? Ah, sí, sí, está. Ahí está, ahí está. Vamos a hacer salchipapa, ojo. Y donde te pregunto algo, te cortas el dedo. Mejor ni le pregunto nada. Claro, tengo que tener 100% acá la... Claro, la concentración. Ahí está, otro cuchillito. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y no sé si... Yo creo que hay otra... La mano poderosa está ahí. Yo creo que hay otra tablita ahí. Oye, ¿tú sabes cocinar, Mariela? Mira, que también estoy cortando como que fuera tela. Yo siempre le he dicho a una mujer, si no sabes cocinar, trabajar, tienes que saber. Exacto. Ahí está Mariela. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Mi sugar mami. Mi sugar mami. No, pues tú... Ahí está, tú perdido, ya eres sugar dine. No sé quién corta. Sí. ¿Quién corta peor la papa? Ajá, así se puede llamar el... Oye, escú... Yo ya me abrí de pierna. O sea, ya estamos a ver, vamos. Yo la veo a mi mamá que está así. Y Mariela está... Oye, pero ¿sabes qué? Yo conozco... Yo conozco gente que... En serio que coge la papa así, brother. Deberíamos hacer un plano detalle a esta nota. ¿Cómo? ¿Cómo? Coge... Con yo la papa, ni yo la cojo así. Mira, como... La coge de lado y la hace así como pescado. Como pescado. ¿Qué estás fileteando pescado tú? Yo sí he querido aprender a cocinar porque yo veo de verdad como las mujeres se viven por un hombre. Es más, le gusta que un hombre cocine. Claro. Yo ahorita tengo, por ejemplo, un hombre que cocina y me encanta. Sí, te lleva la comida a la cama después de una abuela ensamblada. Quedas como débil después de eso, ¿no? Sí, claro. Un chocolatito, ¿no? Algo así. Tú no fumas, ¿no? ¿Un cigarrillo o no? No. Detesto la persona que fuma. Sí, oye, ¿tú drogas nunca has hecho? O sea, te digo algo, estás aquí en tu programa. Ajá, ajá. Podemos no decir, no, oye, de eso, no, nunca, nunca, no, mira. Estamos en un medio donde estás expuesto a que conoces a esa gente. Y así, importante. Así se corta la naranja, ¿no? Ni la naranja. Quedado pésimo. Pero bueno, lo que te decís es que te topas a gente y te topas y no le puedes echar la culpa a la gente, ¿no? Porque tú, literal, pero estamos en un medio donde estamos expuestos a conocer y el rato que te dicen quieres, tú decides, ¿no? Claro. Pero en esas veces que me han dicho quieres, quieres, yo sí he probado. Sí, 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 yo sí he probado. Gracias a Dios, no, no, dicen que si pruebas te mueres y... No te quedaste enganchado, no tenías los genes, pues. No, no, yo creo que todo cuerpo tiene algo, alguna... Un receptor. Alguna adicción que si te lo dan te pierdes. Es decir, todavía yo no sé... ¿Qué te pasa? ¿Todo el sexo, pues? Puede ser, te lo digo, te digo la verdad, siento que de hoy en día, y lo he hablado y he estado hasta pensando ir a un psicólogo porque de verdad sí tengo ese problemita de que no puedo estar solo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y tengo un problema, y gracias a que estoy en una posición donde siento que es como que aguantan el bache. Claro, claro. Me aguantan el bache, tengo... No es que no se valora, porque sí se valora, pero... Ya, pues llega el momento en que estás en tu vida... ¿Cuántas has tenido? Novia, novia pocas. Yo novia, cualquiera no es mi novia. Ya, ¿qué tiene que tener tu novia? ¿Qué tiene que tener mi novia? Solamente que sea emprendedora. A mí me enamora una mujer que de verdad sabe hacer un dólar. No es que piense en la plata, porque solo dicen, ah, en la plata piensan. No, pienso en un futuro, pienso en que quiero muchas cosas en la vida. Y una mujer emprendedora, pues, con un hombre emprendedor, chuta, yo quiero conocer el mundo. Por ejemplo, si tú me dices una de las cosas que a mí me encanta es viajar. Y mis viajes no son que vámonos a las quebradas de Cuenca. No, ya conocí Ecuador. A mí me gusta, por ejemplo, yo quiero Egipto, África, o sea, me fui a China. ¿Te pude llegar a China? Ajá, ya me fui a China. Entonces, me gusta conocer, imagínate, estos viajes me los he pegado solo, porque tampoco me voy a pegar un viaje con alguien así nomás sin que no sea nada mío. Claro, no, no le vas a pagar. Ah, en eso sí te... O sea, tú no eres de los que da y da y da a las chicas. No, no eres generoso. No, 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 no eres arroz. ¿Arroz cómo? A ver, aquí ahora tú me ves, tú te vas a comprar ropa conmigo y tú tienes algo conmigo que yo te... Obviamente tengo que descontarte la ensamblada. Tú no vas a pagar eso sin que yo te dé nada, pero vas a decir, decimos, pero tú no me das nada. ¿Qué soy yo? Vamos a comprar ropa y yo te veo que me estás acompañando. Cógete la blusa, cógete el vestido y si me voy a comprar prendas, cógete esa prenda. Soy de los manes que te da eso. Pero no de los manes, tome, mijita, 100 dólares para que... No, yo no doy plata. Ni le compras casa, departamento. Negado, negado, negado. No, no, no. Tú eres chancho que da manteca, no. No, no, yo no soy de esos manes. Y es más, yo... Qué brutos que son, ¿no? O sea, siento que no se dan cuenta porque llegas a un nivel de tener dinero de que tú dices así, ja, yo tengo a la mujer que quiere. No la vas a tener, pues, si le diste un carro, una casa. Claro, es verdad. Yo aquí con esta pinta, yo sé lo que me puedo alzar. Cuando yo ya me alzo algo muy elevado, yo sé, ya, esa madre, porque yo soy... Eso yo me doy cuenta. Yo soy, claro. Claro, es que sí va eso, por ejemplo, tú ves a un man que es medio desgraciado, el man. No desgraciado. Ya. Pero un man que tú sabes a qué pinta te puedes alzar, güey. Como que yo te veo aquí con un man nada que ver con Mariel. Digo, algo tiene que tener ese man. Si no es la... Si no es el alarqueado, ¿qué? La billetera, güey. Entonces, yo me doy cuenta de eso y no critico. Ya la persona que es así y es feliz, bacán, pero yo sí, la mujer que está conmigo, la man también tiene que frontear, porque llegas al punto de decir este... O que la gente comente. Uy, esa más, mira, esa más es buena. Está parado, ¿dónde hay? ¿Qué le vas a haber parado bola? Quítale todo lo que tiene ahorita y vas a ver que ni bola le hubiese parado. Oye, qué feo que es cuando tratan a los hombres... O sea, tú que eres un hombre rico. Rico. Pero un hombre rico. Un hombre que viaja tres veces al año, que usas cosas caras, porque te puedes dar ese lujo honestamente. No tiene nada de malo. Yo creo que ser rico no tiene nada de malo. Oye, ¿sabes que tuve un problema con eso ahora poco? ¿Por qué? En una entrevista, en un diario, que no voy a decir cuál. ¿Qué pasó? Que yo siento que, voy a decirlo así y que no se malinterprete, estamos en un país que todavía se sigue viendo el que si te das un lujo... Es un pecado. Dejó de ser humilde. Es un pecado, sí. Es un pecado darse un lujo. En este país, y digo este país como que yo no fuera de aquí, yo soy ecuatoriano y lo voy a decir y lo voy a gritar a los cuatro vientos y cuando esté en premio YouTube en México, voy a decir Ecuador está en la casa. Sí, soy orgulloso de ser ecuatoriano. Así como el chico era. Qué lindo. Te lo juro, o sea, si llegases a representar a Ecuador, yo voy a gritar a los cuatro vientos de donde vengo. Pero estamos en un país que todavía se ve, se señala, se critica el por qué uno tiene esto o tiene lo de acá. Sí, es verdad. Entonces dicen, ya no es el mismo de antes, perdió la humildad. Y en este diario, simplemente lo único que dije, porque la entrevista se trataba de moda, me dicen, ¿cuánto valen los zapatos más baratos? Y yo solo dije una cantidad, que es 100 dólares. Y eso vale unos zapatos de hoy en día. Aquí en este país, 100 dólares. Si te quieres poner unos zapatos de marquita, ahora si nos vamos con los Venus, eso te vale en siete latas. Pero si te quieres dar un lujo, y ojo, no estoy diciendo que no está al alcance, ¿cuál más? Yo antes de entrar a la televisión, reunía, no me gastaba la plata de lunch, con tal de reunir 100 dólares y tener mi forwa, o sea, tener mi zapato. Ah, mira, tú de chiquito eras empresario. Claro, yo reunía. ¿Tenías mentalidad de empresario? Tenía. O sea, nacer pobre no es malo, morir pobre es malo. Ahí depende de ti si Diosito te mandó completo. Ahí me mandó con dos manos y dos pies. Me pusiste la piel de gallina. Claro, pues. Qué bonito. Y de hoy en día que se puede dar un lujo, te invito a que no critiques, sino que digas, oye, el mampujo, pues yo también. Qué bonito. Que te unes a la fuerza. Así es. Pues entonces tú, el gobierno comunista, no estarías nunca, ¿no? Nunca, pues si de hoy en día, soy de las personas antes irresponsables que yo decía, el que quede presidente no me importa. Y ahora sí me importa. Estaba feliz con Lazo, entonces. Claro, también me sentí anillado. Te lo juro. Porque sabes cuánto cuenta cada dólar que uno se faja, pues. No, de verdad. Nunca me había importado la vida política ni nada. O sea, meterme no me importa. Pero ahora tengo que estar viendo qué presidente. Cuando Lazo ganó, chuta. Yo, sí, tú no sabes las multas que estaba con el anterior. Ya estaba viviendo así. Chala, maca, ¿en serio que este mami quita tanto impuesto? Y tú sientes la presión. Claro. Y ahí yo, mira, yo soy de las personas que sí puedo opinar de esta cosa, porque hay a veces que, voy a mencionarlo así, el pobre. Yo soy pobre. ¿Pobre de qué, pues? De nada. Es que la gente confunde el que tú dices, ah, eres pobre porque tú no tienes plata. No, hay corazones pobres. Cuando piensas pobre. Claro. ¿Y cuál es el pensar pobre? Es el pensar que quizás hasta mi mami o mi papá lo tengan todavía. Que piensas en que como ganaste este puchito, ahorralo. No, pues. ¿Cómo vas a ahorrarlo? Inviertelo. Claro. Tienes una mente pobre. ¿La mente pobre cuál es? No, cuidemos, guardemos para cuando vengan las lluvias. No, pues mejor inviértelo y hazte un techo. Para cuando vengan las lluvias, tienes un techo. Claro. Así es. Entonces, es la mente pobre. Y es la mente que uno tiene. Por ejemplo, uno le dice, ah, el presidente, la culpa del mal, la culpa del mal. ¿Por qué? Porque están viviendo en una zona de confort donde dependes del presidente. Así es. El pobre depende del presidente. Dejemos depender de esa persona. Ese mano no va a bajar. Lo que queremos es, digamos, un status quo para que nosotros podamos desarrollarlo. Por eso que en otros países no hay pobreza. Claro. Porque hasta ellos están de que, ah, el presidente me puede dar o el Estado me puede dar, pero yo también puedo. Hola. ¿Quién llegó? My friend. Ese es Pacho. Ese es Pacho. Ese es Pacho. Él toca así. Ya sé cómo toca Pacho. Entonces, conseguirse una mujer de hoy en día para... Yo creo que sí no es. Ah, sí, sí. Sí, así es. Hay que abrirlo para que se abran como las patas. Lo va a ser pulquito. Oye, Mariela, y de hoy en... Acá. Pero no, espérate, que tú estás aprendiendo eso. Esa es la mando poderosa. Muy bien, ahí está. Sí. Oye, pero tú casas... Y con Samanta... ¿Sabes qué? A ti te dolió. Esta es más me mete. Samantha está... Samantha hoy en día es mi mejor amiga. Imagínate qué más amiga que quiero. Samantha Grey es una excelente persona. Pero son amigos qué? Con derechos. Con todo. ¡Oh, my God! Hablo de... Ve, ve, ve. Se quemó. Mariela, o sea, hablo de que somos amigos no con derechos, no con derechos. Uh, Samantha estuviera aquí y se muere. ¡Oye, cállate! Pero te ama, Samantha. Sí, yo creo que todas las mujeres... O sea, todas mis ex... Te quieren, ¿no? Todas... Yo me llevo con todas mis ex. Sí, sí, ya me estoy enamorando de ti, ya, andate. Yo tengo un problema con el cerebro de los hombres. Un hombre inteligente. Tiene un nombre, Sapiens, no sé cuánto. Yo me enamoro del cerebro. He sustado con horribles. Con espantosos estados. ¿Viste? Entonces ya no es solo la plata también, ya viene el cerebro. El cerebro. Es que es suficiente, ¿sabes? Porque si el man no puede tener plata, pero si tiene la visión, ese man va a llegar. Ese man va a llegar. Y tú quieres que llegue, pues. Claro. Para que te dé esos viajes a Malibú. Oye, pero a ti te dolió, porque a mí me contaron lo siguiente. Todo a mí me dolió. Amor, es que tú eres sensible. Obvio, sí, sí. Sí, yo no. ¿Qué te contaron? Que en principio todo fue un show. Eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que eso ya es periódico de ayer. Pero sí, en esa entrevista que leí de ti, en la información que tengo, sí creo que tú... A ti te dolió que haya sido primero show y que ya luego Samanta se haya enamorado y tú no. Voy a decir algo que... Que Samanta se haya enamorado y tú no. Que vaya a sonar así, ¿ves? Ajá, y te dolió. Que se cree, que se cree, es para decir la gente. Ajá. Y creo que pasó viceversa, porque también ella me lo decía. Cuando yo conozco, está frío. Ahí está. No vaya a cama, que mal. No es sensual, ¿no? Cuando ella... No es sensual. ¡Yo! Súper tosco. Claro, pues Mariela lo va bien. Soy un poquito tosco. Le digo que a José no sé qué me hace, pues, ¿no? No, es que a mí me gusta, me gusta, me gusta. Hermano, está frío. Yo me imagino... ¡Uy, no! Te iba a morder todo cuando viven. ¡Uy, amor! Ay, está bien, está bien. Cada quien es como es. Una de las cosas que cuando se inició todo eso... ¿En qué estábamos? En lo de Samantha. Ay, 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 cuéntale a Samantha. Cuéntale a Samantha. Lamentablemente yo creo que cuando Samantha vino aquí, igual pasaron hablando de mí. Así que Samantha, no me vayas a reclamar porque hablaste de mí. Tú también hablaste de mí. Entonces, yo creo que Samantha y yo al principio tuvimos esta conversación. Ajá. Que ni yo le gustaba y no era de mi agrado, Samantha. O sea, físicamente. Yo. Ella me dijo un día, no, tú no me gustas y yo también. Entonces, bacán, yo le dije. Pero es feo no ser del agrado de un hombre físicamente, de tu pareja. No, era party, party. Entonces, te hace sentir a él, ella, es diferente. Ella, ella me dijo a mí, tú no me gustas y yo le dije, tú tampoco. O sea, es una nota. Porque la propuesta de que se arme este show fue de esta cabecita. O sea, yo me he hecho la culpa. Yo, yo fui, Mariela, ¿qué te parece? Tú y yo seamos novios. De mentira. Claro. Obviamente ella... Tú, ¿a ti se te ocurrió? A mí se me ocurrió. Yo fui la del plan. Eres un gran problema. Pero, ¿por qué fue esto? Y es primera vez que le voy a decir, mira, si en la situación que yo estaba, venía ocho años en el combo. El combo se acabó. Y que tú escuches a tu jefe. Que esta es tu última bala. ¿Tú cómo? No sé si no, no hubo, no hubo un filtro. Pudo haberlo dicho mejor. Pero él no tenía que haberme dicho, es tu última bala. Porque así es. Porque es ley de vida de todo artista. Que después de ocho años ya no dures más. Ahí me nombró a algunos artistas. Mira tal, mira tal, mira tal. Te tienes que ir. Es tu última bala. Me dio la última oportunidad en Trinity. Dándome un papel... No me importa si yo no soy protagonista en una serie. Porque al final tú te robas el protagonismo. En donde estés. Pero sí, sí como entras. Entras como protagonista y que no seas protagonista y ahí es culpa tuya. Pero entonces... Exactamente. Entonces pasó eso. A mí literal me estaban diciendo en Ecuavisa de que la Trinity iba a ser mi última... Bala. Mi última bala. Y yo como artista obviamente me sentí mal porque... Sexy, sexy. A la otra te voy a hacer una sexy. No, no, no. No, no, no. No, Mariela me estaba dando de la boca. No, 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 no. Entonces ya pues yo vengo, yo me sentí así como que chuta, es mi última bala. Entonces tengo que pensar qué voy a hacer. Y literal voy a decirlo, pero le dañé la novela a mi jefe. Y creo que por eso se molestó un poquito y tiene toda la razón de molestarse. Quizás en esa parte no fui profesional porque simplemente yo tenía que haber hecho mi papel y ya. Pero no crear una relación que habló todo el mundo. Y entonces ahí vino la idea de crear esta relación falsa por la necesidad. Porque la necesidad hace que crezca tu creatividad. La necesidad de ese tiempo era de no salir de Ecoavisa y de que no me voten. Ecoavisa te puede votar. Chao. Pero ¿cuándo no te puede votar? Cuando te necesita. Sentía que yo ya no le necesitaba, ya Ecoavisa no necesitaba de mí porque me necesitaban en el combo. Iba a haber un nuevo proyecto que se llamaba Trinity que no se sabía cómo iba a funcionar. Pero no fue tanto la Trinity como el combo, ¿no? No, no, no fue tanto. Pero la relación con Samantha fue mucho. Es verdad. Eso se robó a la Trinity. Se robó a la Trinity. Tú veías a la Trinity por ver a Zapallento y que en sí era a Don Day y Samantha. Entonces, ¿qué yo hice? Yo a ella le planteé... Como ahora otro programa de la mañana, ¿no? Sí. Le está pasando, ¿no? Ajá. Un poco llega, claro. Es que... Llega la vida real al programa. Ajá. Llega el morbo. Llega el morbo. Pero me gusta cómo esa chica lo maneja. No la nombremos porque... Ajá. Pero lo maneja bonito. Es que... Pero aquí viene lo triste. Ajá. Yo lo viví. A ver. Llega un tiempo que ya... Ya. Claro. En mi caso fue diferente. No creo que se repita la historia con la que pasó conmigo. Este... Creo que Samantha te lo contaría diferente porque cada quien tiene su visión. Lo que sí pasó es lo que le dije. O sea, vamos a hacer esto para ganar plata. Vamos a hacer esto para hacer teatros. Vamos a hacer esto para que todo el mundo hable de nosotros. Que es lo que se daba. O sea, éramos la pareja... Claro. Éramos la pareja del año. Tú veías un programa de boca en boca que duraba dos horas. Las dos horas hablaban de nosotros. Y te ibas a... Vamos con todo. Y te ibas a faranduleros. Y era un día literal de la pareja. Por mi lado, estábamos haciendo bien las cosas. Ajá. ¿Qué pasa? Que tú cuando metes en tu trabajo el amor, todo se daña. Lamentablemente es así. ¿Y después de cuánto tiempo ya empezaron a... Digamos que a tener el primer beso? No, los besos habían. O sea, besémonos para subir la foto y escribamos algo lindo. ¿Con lengua? No, no, no. Sin lengua. ¿De verdad? Ah, sin lengua. ¿Sabe cuándo pasó? En el cumpleaños de Carolina. ¿De Carolina Jaume? De Carolina Jaume. Ella nos invitó. ¿Cuánto tiempo después? No me acuerdo. Creo que unos 3, 4 meses. Ya, ok. Ojo que Samantha y yo teníamos novia. Yo tenía novia y ella tenía novio. Ya. Cuando iniciamos esto. Obviamente eso se terminó al mes. Porque ni mi novia aguantó, ni el novio de ella. Cuando ya la gente... La presión de la farándula de que... De que hablen todos los días. No, no lo aguantas. No lo aguantas. Entonces se acabó la relación de ella y se acabó la mía. Entonces, en el cumpleaños de Carolina... Ya estábamos creo que un poquito como que entonados. Con tragos, con tragos. Estábamos entonaditos. Y estaba la farándula. Estábamos con todo, me acuerdo. Y los manes grababan de afuera porque Carolina no lo dejaba pasar. Entonces yo comencé, mami, mami, con la mami. ¿Ya? Mami, mami. O sea, a destramparse. Claro, beso y beso. Hasta que no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta que éramos besos y besos. Y ya la farándula no estaba. Según nos estábamos besando para que nos graben y simulemos que a sus novios de verdad. Porque también estaba en tela de duda. Él decía. Entonces nosotros ya se habían ido los manes. Eras mami, mami. Estábamos adictos uno ya. Entonces... Entonces pasa que ese día fue. Ese día fue. Se enamoró ella. Puedo decir, se enamoró. Porque sí, sí, sí. Me entregó todo. Y yo ya después... ¿Todo, todo? ¿Y esa noche pasó o no? Sí, esa noche fue. ¿Fue con todo? Esa noche, esa noche. Esa noche. No la voy a olvidar nunca. ¿Y era Virgen Samantano? Caramba, eso no se dice. Ya es suficiente con decirle que esa noche fue. Porque la noche, la noche fue. Pero bueno, ya entonces pasó el tiempo. Yo creo un monstruo, se puede decir. La pareja la amaba mucho, la gente. Entonces, ¿cuándo me comienzo? A triquear. A triquear, pues. Sí, ¿cuándo empiezo a decir esto no me gusta? Ajá. Cuando llegó la hora de negociar. El billete. Ya no. No, no, llegó... O sea, no... Ojo, y la gente va a pensar de nuevo. Ah, es la plata. No es la plata. Es el hecho de mantenerte en un medio que cuando tú no lo entiendes, te ve en la cara. Te ve en la cara. Yo fui pato. Yo fui pato. Y yo creo que toda persona tiene que pasar siendo pato. Pero en ese entonces ya estaba ganso yo. Pero estaba con un patito. Que literalmente, si ustedes me dicen, Samantha es una niña. Que sí, tiene una mentalidad muy fuerte. Es muy querida. Una personalidad muy fuerte. Pero ella es una... Yo, al menos en la época, yo le trataba de, como sea, inyectar avíspate, avíspate. Que estamos en un medio que va a mil por hora. Tú no puedes ir a menos. Entonces llegaba el tiempo de negociar. En la época de Trinity. Yo le decía, a ver, Samantha. Esto se hizo para esto. Estamos los dos. Tenemos que ir los dos. O sea, tenemos que ir a negociar arriba con el gerente los dos. Y vamos a pedir tanto tú esto como yo esto. A la manza le hacía así. Claro, porque era nueva y decía, no, si yo soy nueva. No lo van a aceptar. No se daba el valor. No se daba el valor. ¿Qué me pasó? Cuando yo recién entré, me daba miedo ir a hablar con el gerente. Miedo pedir un momento de sueldo. Pero yo le decía, a ver, Samantha. Estamos en un medio donde de hoy en día, tú y yo somos contenido. Y ese contenido no hay que regalarlo. Entonces llegó la parte de que nos abrimos. Nos abrieron. Ella se quedó y yo me fui. Ella se quedó en el coiso y yo me fui. Ah, tú no negociaste. No terminaste negociando. No, 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 no. Ella no lo, no, no. O sea, no, no, o sea, ella te dejó. Yo le entiendo a ella. Ella te dejó sola. Pero yo le entiendo a ella. O sea, no se, a ver. O sea, que no se diga que ella me dejó solo porque siempre lo discutimos. Siempre Samantha me dice, no lo digas así, que me hace ver. Simplemente digo que ella estaba en la etapa de su vida que todo el mundo tiene que pasar. Ella tenía miedo. Ella tenía miedo. Si los dos iban a negociar juntos, conseguían cualquier cosa. Lo que queríamos, Mariela lo está diciendo. Y lo conseguíamos. Lo que íbamos a hacer allá a la reunión, lo conseguíamos. Ella tenía miedo. No lo hizo. Y yo me fui. Nos separamos. Y el amor también se acabó. No, 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 no. Por eso te digo, en esa época era ella la que estaba más. Yo literal estaba enfocado a lo que fui. A lo que le dije en un principio. Mira, vamos a hacer esto, esto, esto. Vamos a estar. Y después las cosas se fueron diluyendo. Al separarnos ya no éramos tan fuertes. Vino a la novela de su mamá. Me enteraba de sus negociaciones y le decía, puedes pedir más. O sea, repito, y la gente lo va a tomar. No es la plata, es aprovechar tu momento. Porque la televisión es para siempre. O sea, si tú me dices, yo aproveché la televisión. Yo sí, pues, me terminé yendo de Gama, que es un canal de televisión que nadie lo ve, que según no hay plata. Yo terminé yéndome, haciendo una novela ahí. Y Gama me pagó lo que Coavisa me pagaba en tres años. Acá lo conseguí en seis meses. Y se lo dije a Sammy, se lo hice conocer. Mira si Gama. Yo hice una novela en Gama. Y ahí aprendí del negocio. Por eso te decía que ser empleado, a llegar acá arriba, no te deja. Pero yo la gente, claro, pero yo la gente ya ni siquiera te ubica como estuve en Escuela de Famosos, en la Trinity. Eres donde hay. Vas allá de cualquier programa. O sea, superaste tus programas. Eso es lo bacán. Ya no importa donde estés. Te haces una marca. Te haces una marca. Te haces una marca y así hay pocos. Son pocos, pero las hay. Entonces llegar a ser una marca, a seguir siendo. Por ejemplo, yo te digo la verdad. Ya don Alfonso quisiera ganar lo que tú ganas en YouTube. Me voy al corte. Me voy al corte. Y ya regresamos. Vamos que hablamos. Vamos a preguntar al público. Ahorita. O ya después del corte. A ver, ahorita. Ya vamos a preguntar al público. Vamos que en esto no te dicen cuánto tiempo tienes que. No te dicen. A mí me tiraban hasta zapatos. Ya cállate. A ver, o vamos al corte. Tati, como tú me digas. Aquí, está la pregunta al público. Ese, un barco listo fuera. Vamos a preguntar al público. ¿Qué tal, don Dai? ¿Cómo estás? Espero que bien. El Cholo en grupo, ¿verdad? Ahora queremos saber quién engrupió al Cholo. Mira. Una de las vidas va conociendo. Va conociendo personas que te sorprenden. Y sí, yo creo que yo tengo algo con el sexo. Porque si me dices que me engrupió, me engrupió una posición bien heavy que me hicieron una vez. Ah, ¿cuál era? Esa que, o sea, el hombre, el hombre por ende tiene que saber trapear a la mujer. Claro. Pero yo me inenticé a una mujer que trapea. Ah, ok. Ya. Mariela tiene cara trapeada. ¿Tú qué dices? No, sí, me tocó una chica que de verdad me viró, me viró. Y mira que esa fue la que te engrupió. O sea, no me engrupió, me metió, me metió. No, pero él está hablando del corazón. Ah, me engrupió. Era ahí que te haya metido de verdad. Ahí no hubo ni sexo, imagínate. Ah, ok. No, no, era virgen todavía. Eso yo digo, gracias a Dios, mi época de que me metí con una mujer fue antes de, antes de entrar yo a televisión. Yo me enamoré feísimo a los 16 años. Ah, de la que tú siempre dices. Sí, siempre, siempre. O sea, yo me enamoré tanto de esa mujer que yo no he vuelto a sentir lo mismo. Yo me enamoré tanto que hasta pensé tirarme al río Guayas. O sea, te imaginas esa nota. Yo cogía 50 centavos, cogía la 48 y me iba al malecón a ver literalmente el río. Y pasé así un año. Y lloraba, lloraba. Y mis panas me molestaban porque ella, o sea. Una cosa es que te dediquen a una canción y que con esa canción que te dedicó ese dicho amor te haga llorar. Acá esa mamá no me dedicaba ni canciones, que yo me autodedicaba a canciones. Es que ahí te das cuenta que estás engrupido. O sea, no te dedicas. Tú mismo escoges tu canción de sufrimiento. Te lo juro. Y la mamá te cuernió, ¿no? Sí, o sea, ya de ahí yo ya le tenía recelos a la infiabilidad porque llega al punto de que el hombre es fiel hasta que le es infiel, le son infiel. Y es difícil superar eso porque llegas a meterte en la cabeza que todas están, todas pueden hacer lo mismo. Llegas al punto de sufrir tanto. Y yo puedo decir, sufrí tanto porque literal era un pelado de 16 años que para que mi mamá se preocupe y ya decirme, mijito, que te pase. Yo lloraba, pero esta. Y me ponían esa canción que me autodediqué. ¿Cuál, cuál? Si la ves. Si la ves. Esa es de Franco Evita. Esa es de Franco Evita. O sea, se la preve. Oye, tú me ponías esa canción y yo lloraba. Yo lloraba. Es que, ¿sabes qué? Me da un poquito porque siento que le entregué eso tan especial a alguien que no. El corazón. Pero al final también lo aprendí a vivir porque de hoy en día soy fuente de dañar también a una mujer. Claro. O sea, si tú me dices a mí la rota el corazón a alguien, sí. A muchas. Y ya voy, ya voy, ya voy unos numeritos. Más o menos, ya. Y la más guapa que has tenido. No la tengo todavía. Ah. No, porque sí hay una mujer que, uff. Que te mata. Tú me dices que era de esta zona. Sí, exacto. Es que a mí no tengo homo. Yo vengo de allá, de Mapasín y todo, pero yo tengo una afinidad con la niñada. Claro. Es bacán estar con una niñada porque no sabe muchas cosas. Y también no sabe, a ver, no sabe modales de la cama, le falta. Ah, hay modeles de la mesa, pero no de la cama. De la cama. ¿Sabes? Es porque me pueden enseñar etiqueta y toda la nota, pero yo puedo enseñarles otra cosa. Y es tan fácil sorprender a una niñada. ¿Cómo? Por ejemplo. Con una garra de cuello nomás, ya tú ya sabes que las manes... Apagan. Es bacán, es bacancísimo. Es bacancísimo, de verdad. Y lo digo así porque he estado ya como con cuatro. Y tienen una personalidad, tienen algo en común. ¿Qué? Eso, en la cama, que no, no... ¿Y las identificas? Es rara ver una más niñada que se las sepan todas ahí. Mira. Pero no te ha tocado ninguna que se las sepa todas. Una niñada que no... No, 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 no. Por eso yo disfruto las niñadas. Vengan a mí. Están buscando. Vengan a mí. Pero hay una en especial. Hay una que me dice, no, Diego, no, no, no. A ver, Dígame. Cinco años. No, no puedo decir nada. A ti sí te ven acá, Karen. No, no, no. No, pero en el oído, en el oído. No, 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 tú lo vas a decir. No. Mira, me gusta tanto que no quiero porque me va a poner rojo. Tú me dices ese nombre. Es más, el día que me la tope un programa. Yo la conozco. Porque también veo que está entrando. Yo la conozco. Dile que la conoce, si es de por acá. Acá todo el mundo se conoce. O sea, si eres de la crema innata, la conoces. Si no, no. Dime, dime, dime. No, no, no. Yo me voy a poner... Voy a lanzar el nombre y van a vincularla. Es más, veo que está entrando al medio. ¿Y dónde la conociste? Ella fue a la Trinity. ¿Ya? A hacer un casting. Ok. Entonces, el rato que yo vi que la man dijo... No es casada, ¿no? No, no, no. Es una peladita jugosa. Ya, ya. ¿Que la man dijo no? Dijo no al real... Dijo no a la producción. Porque vio que tenía que darse besos y todo. Y venía la man con su nota de... De no, que yo voy a hacer... Porque tú sabes que a un aniñado de verdad no le interesa salir en televisión. No le interesa. He conocido a los aniñados que yo me he grabado. Ya, continúo. Y los manes te dicen así... Oye, ¿cómo tú puedes hacer eso? Ellos de verdad es como que no. O sea, eres mi pana el famoso, pero hasta ahí. Ajá, ajá, ajá. No les interesa. No les interesa. Y cuando van a la televisión, hasta lo critican. Anda, ve que andas en la bala. Exacto. De verdad. Y lo peor, no te veo nunca. Yo nunca veo televisión. Ajá, o sea... Esa es otra. Esa es otra. Literal. Nunca veo televisión. Yo he tenido super pan con niñados. Solo veo Netflix. No, los manes no les interesa, de verdad. Los manes tienen sus empresas de telas. Y de cosas así grandes que no les interesa. Vamos a la próxima pregunta. Vamos, dale. Nosotros aquí con Don Day, nos podemos amanecer. Habli, habli. Es que también María la hable y yo hablo. ¿Qué fue Don Day? Si te tocara escoger entre tres mujeres, a cuál escogieras? Entre Samantha Gray, Coda Garcés o Máfer Pérez. Espero tu respuesta. Hasta cuando me quedé. Tú saliste con Máfer. Ajá, ¿por qué mencionan a Máfer Pérez? Ajá. Hasta... No. No, yo creo que es por los TikTok que hemos hecho. Ah, pero nunca has salido con Máfer Pérez. No, no, no. ¿Ni entraba? Máfer Pérez, no, no. Obviamente la hemos visto por ahí, saliditas y todo, pero no, no. No ha habido un salgado. Ya, entonces la cosa es más dura, entre Cone y Samantha. Si escojo ahora, no, pues a Máfer Pérez es nueva. Vamos con el otro, está clarísimo. O sea, sí, pues nueva, es nueva, carne nueva. Claro. Ay, Dios mío. Tengo dos preguntas para ti, Don Day. La primera, ¿cuántas cirugías plásticas tienes? Ya. Y segundo, quiero saber si dicen por ahí que tú eres el patito prestado. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué cosa? Claro está. Si quieres responderme bien, si no, tú sabes que el silencio otorga. Ah, ¿también te acusan de eso como a Carlos José? A Carlos José también le dicen. ¿A qué? ¿Tú no viste? No, mira, te voy a hablar de la... Primero, la primera, la única cirugía plástica. Plástica se dice la de aquí. Plástica, claro. Rhinoplastia. No tengo plástico aquí, pero igual se dice cirugía plástica. Pero te dieron duro la nariz para bajártela. Chucha. Claro, eso duele. Lloré. Claro. Me arrepentí. Cuando yo no me la he hecho, está en el natural. Me arrepentí. Operarme la nariz, me arrepentí la vida. Porque me cambió la cara totalmente. De hoy en día ves ya la nariz como... Es más, me preguntan, ¿quién te la hizo? ¿Te quedaba acá? No, brother. Lloré esta vida y la otra porque de verdad sentí que perdí ese... La virginidad. No, en esa época pensé perder mi... Ah, está poniendo mejor esto. Y después dicen que el trasero... En esa época sentí hasta... No le estoy creyendo mucho. ¿Qué cosa? No le estoy creyendo. Uy, se están impediendo. Aguanta, aguanta, allá, allá. Todavía mi vida. A ver, vamos acá. Bueno, entonces, ¿qué decías? No le estoy creyendo mucho, dice Mariela. Tienes que comprobarlo, pues, Mariela. Tienes que comprobarlo. Ya te va a pasar un video. ¿Tienes videos? Sí. Claro, es verdad. ¿Quién no? No, yo no me llamo. Te juro que no, porque me da terror la nube. Me da terror la nube. Yo le tengo miedo a la nube. Pero no tiene ni... Más que sea verlo y borrarlo. Me da miedo. Bueno, ya, ¿en qué estábamos? Bueno, antes una... Ya, bueno, la nariz. La nariz. Y por ahí que creo que me quise hacer la ojera, pero no pude porque me dolía la vida. Pero la nariz. Y la nariz te cambia la vida, en serio. Ay, y una ojada que la recomiendo. ¿Cuál? La bechectomía. Ah, ¿te la hiciste? Ajá. No sé si también se da cirugía, pero es rapidísimo. Te la quitas porque mi cabeza era redonda. Claro. Entonces, esa. Y lo otro, no lo tengo chiquito. Claro. Pero tampoco lo tengo, huepato. Yo he visto palomas. Uy, si eres queriendo, lo he visto. Pues me ha tocado bañarme con hombres o algo. Imagínate el man que sale así. ¡Ya, muchachos! ¡Ya! Le son una huevada. Hasta tú te asustas, pues. Tú dices, déjate de culpada entre todos los Saiyajin. Ese man es de la raza verdadera. ¿Cuánto mide el tuyo? ¿Quieres saber? Claro. Yo siempre me lo he medido. ¿Quiénes nos han medido las manos? Ya. Literal. Ya, con esto. Ahí está. El cuchillo. El cuchillo. Lo que es el cuchillo. En acción. Ya, pero en acción. No sé si esta nota te parezca chiquita. Me voy al corte. Me voy al corte. Literal. Es el cuchillo porque... Mira, ve. Ahí está la agarrada. La agarrada. Es el cuchillo. No, todo lo metal. ¿Quieres saber la paloma de onda? Esta es, mira. Esta es. No sé si le parezca chiquito grande. Y es arqueado porque es medio malcriado, hermano. Es para un lado. Me voy al corte comercial. Ya regresamos. Sé el rey de la parrilla con las salsas barbecue McCormick. Y sorpréndelos con una explosión de sabor. Prueba nuestros cuatro sabores. Barbecue original. Barbecue Honey Master. Barbecue Hot. Y Barbecue Smoke and Beer. Ya lo sabes. Aquí están. Son deliciosas y para ti. ¿Pueden creer que me dejaron plantada? No apareció el invitado. Y adivinen cuál fue la famosa excusa. Tenía que verse el final de la novela y ya se le habían terminado las recargas. Pero menos mal yo. Yo le di la solución. Así que si ustedes también necesitan más horas de diversión. Simplemente recarguen su DirecTV prepago. DirecTV. Que ahora le suma días extras de entretenimiento por el mismo precio. Uy. Parece que el invitado ya viene en camino. Solucionado al final de la novela. Adiós chicos. Recarguen. Suma más diversión con DirecTV prepago. Por 10 dolaritos te dan 2 días más. Con 15 dolaritos tienes 5 días adicionales. Y si recargas 20 dolaritos recibes 10 días más. Con DirecTV prepago. Todos somos parte del cambio. Por eso Yogur Miraflores Eco Cartón es un empaque amigable con el medio ambiente. Porque tienen menos plástico que una botella regular. Miraflores, lo bueno de compartir. La receta del día es presentada gracias al auspicio de Atún de Gusto. Y ahí vamos a hacer ahora unos huevos rellenos con atún. Que son súper fáciles y el almuerzo ya está listo. 1,50 y ustedes ya tienen su almuerzo. Yo voy a hacer estos huevos rellenos. Que la verdad es que desde que soy chiquita siempre me han gustado los huevos rellenos. Y con atún de gusto. Miren, te da un gusto. ¡Oh! Espectacular. Ahí está. Atún de gusto. Ahí está. Siempre el tenedor es importantísimo. A punta de tenedor ustedes logran muchas cosas. Miren. País dulce. Choclito. Le pones ahí. Es súper fácil. Cilantro, ¿no? O prejil, ¿qué es esto? Pérez. Nunca llego. Y ahí estamos con atún de gusto. ¡Ay! Esta cebolla. Esta cebolla perla, ¿no? Cebolla perla. La cebolla perla es la que más me gusta. Aunque la cebolla está blanca con verde. ¡Ah! Cortadita. El estilo maravita. Salsita, porque no soy de las que no le ponen sal a la esposa. No tanto, pero tampoco sin sal. La sal le da ese toque especial. Sin sal, en verdad, las cosas son totalmente insícidas. ¿Ok? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y mayonesa. Mayonesa. Ella me mata como si fuera mayonesa. Y bueno, ¡ay, qué rico! Yo creo que Carmen ya no cocina porque yo voy a coger esto. Cogemos esto y lo rellenamos. Ahí está. Listo. ¡Voilá! ¿Sabes cómo darle un gusto a tu familia? Prepara un rico almuerzo con atún de gusto. Los mitos de atún en aceite de girasol que contienen vitamina A, B y D. Y es fuente de omega 3. Encuéntralo por tan solo. Escuchen esto. 1,50 señores. 1,50. De gusto. Sabor que da gusto. La receta del día fue presentada gracias al auspicio de Atún de Gusto. La refineradora Mave ofrece la mejor tecnología en el mercado. Home Energy Saver que ahorra hasta el 58% de energía con 10 años de garantía en el compresor que además cuida lo que realmente importa. Mave, la mejor alternativa del mercado en línea de refrigeradoras con una combinación perfecta entre practicidad, diseño y gran capacidad. Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona. Bueno chicos, la verdad es que luego de hacer el programa Cocinismo con Mariela, a mí me interesa que todo quede perfecto. Así que tengo H7. ¿Cansado de limpiar y limpiar y que todo quede igual? H7 es el producto ideal para limpiar cualquier tipo de superficie. No hay cocina, parrilla, freidora, campana, extractora o varillas que se le resistan. H7 activa como un poderoso desengrasante y limpiador multiuso gracias a sus componentes activos que lo hacen eficiente y eficaz a la hora de limpiar. Solo pulveriza H7, déjalo actuar, limpia, enjuaga y listo. Encuéntralo en todos los supermercados del país. Y yo feliz, sigo limpiendo con mi H7, toda esta cocina que después de que estuvo Don Day quedó hecho un desastre. Pero H7 me salva. Los maestros del buen comer preparan sus platos con Oriental, que ofrece una gran variedad de pastas reconocidas por su calidad y también por su buen precio. Mezcla sabores, inspira emociones y comparte tradiciones con Oriental, la tradición del buen comer. Bueno, vamos a hacer un ping pong de preguntas. Tú me respondes rápidamente. ¿Quién es la persona que más necesitaba en tu vida ahora mismo? Mamá. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? No. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Por amor. Por amor. ¿Lo más loco? Ajá. ¿Comprar un anillo sin decir cásate conmigo? Simplemente se lo doy así como... pero sí quería. ¿Has sido infiel alguna vez? Todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo más extravagante que has hecho? Lo más extravagante. ¿Lo más extravagante? Ajá, lo más extravagante. Tomarme una foto de mi parte trasera. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿cuál sería? ¿Borrar? ¿Borrar? La presentación de la final de Escuela Famosa. Eso quisiera borrar. ¿Por qué? Si fue linda. Mis hijos te amaron toda la vida. No, a mí no me gustó. O sea, si tú me preguntas a mí la final de Escuela Famosa. Pero no ganaste. La gané, pero no con la mejor presentación que hubiese querido presentar. Pero fue la cuarta punta de la fama. Acuérdate que la final iba a ser un viernes. Es verdad. Y como tuvieron rating, dijeron hagamos otra final. Ajá. Entonces yo, y le hicieron sábado. Del viernes al sábado, yo creo que todos los participantes venían siendo esos artistas que venían imitando a otros artistas. Es decir que, por ejemplo, a ti te ponen una canción, tú ya te la sabes. Pero yo no me siento, yo no sé cómo. Pero tú ganaste por fama. O sea, porque la gente le gustaba. Sí, pero en esa época yo pensaba que el que ganaba era el que mejor hacía el número. De hoy en día lo sé. Estoy en soy el mejor. El público me salva porque yo sé que ya ahora es otra nota. Ya te admira más por tu forma de ser a lo que vayas a hacer. Marilita lloraba esa noche. Lloraba viendo. Sí, pues eso quisiera borrar la presentación del final. Pero tienes enganche con los niños. Mira que mis hijos se volvieron locos. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sin estudiar párvulo. Claro. No te voy a decir nada de menores de edad. ¿Qué es la última cosa que he buscado en Google? Estoy metido sobre mi trabajo. Estoy viendo las series de Estados Unidos. Chuta. Eso googleo yo. ¿Algún trabajo que hayas odiado profundamente? No, ni bueno. ¿Qué crees que la gente admira de ti? ¿Los demás? Mi forma de ser. Mi forma de ser. La forma de que siempre trato de que la gente se ría de todo lo que sale de mi boca. Sin importar que quede como el idiota. Es verdad. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Siempre trato de ir así. Nacho dice. El Nacho. Coquito. No, siempre trato de leer. En el libro de Valdor. Con las justas. No soy de muchos libros. Pero siempre que leo, leo las historias de otros. Y siempre repito y repito la historia de Cantinflas. Ah, mira tú. Porque él también era... Me, 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 me identifico. Con Cantinflas. Ajá. Es literal la... Con tres patines. También, pero más con Cantinflas. O el chavo. Pero ahí era Cantinflas. Claro, porque tiene un fondo. Dentro de todo lo que habla tiene bastante filosofía y llega al corazón. Eso es lo bonito. Cantinflas. O sea, si tú me dices qué libro leo Cantinflas, yo leo Cantinflas. Pero también he leído Mentes Millonares y todas estas cosas. Porque me ha dado algunos conceptos de... A este man de... Claro. ¿Cómo que se llama este man el de... No es Walter Rizzo, ese es de amor, ¿no? Cien, cien. El Kayasaki, Kuyasaki. Claro, claro. No, yo sé de lo que estás hablando. Pero son estos libros que ahora hay... Oye, de verdad que sí. Te ayudan bastante porque, este... Económicamente, nosotros a veces creemos que se hace de esta manera. Pero estos libros te ayudan a... Es verdad. A romper paradigmas. Hay que leer más. Cuando eras niño, ¿querías ser lo que eres ahora? No sabía lo que quería. Yo quería comprarme una motito nada más para... Mira. Para ir a la universidad, pero... Tu mayor aspiración. Yo lo dije en una revista. Yo has sido contigo. Ajá. Yo te dije, yo a Dios le pedí una moto y no me dio una moto, me dio más. Dios ha sido espectacular contigo. Sí, muchas bendiciones han llegado. De verdad, muchas bendiciones. Estoy en sobrenatural, viviendo en algo sobrenatural. Sabes qué, no te voy a preguntar la otra pregunta porque me encantó este film. Ahí está. No, mejor sí. Juega, la parte de tu cuerpo que más te gusta. Casi. Ay, la tentación me fue, señor, perdóname. Después de que dijo eso tan lindo, bueno, pero gloria a ti. A ver, Juega, señor, perdóname. Vamos a pasar la parte que me gusta de mi cuerpo. La parte que más me gusta de mi cuerpo es como que de esta parte, sí. Ya, claro. No me gusta la de acá porque no tengo cuadritos. Soy una persona que no hace ejercicio, entonces no tengo esto. Y esto de aquí, ¿por qué lo tienes tan bien formado? No sé, creo que es de la posición. Te lo juro, o sea, yo no voy al gimnasio. O sea, esto, esta masa muscular que tengo acá, de verdad que lo deduzco por eso. Porque, de verdad, es como que, y es más, tengo todo esto formado, todo esto. Si tú me ves mis selfies, son de aquí para arriba. Porque, y de verdad, no, 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 es que voy a ir al gimnasio, siempre digo, pero no. O sea, y esto se mantiene, creo que es por la posición. Es difícil, pero te acalambra, honchán. Y hay a veces que el hombre se sorprende, a veces, el hombre sabe cuánto dura, o cuánto quiere durar, pero hay a veces que pasan los límites de un super guerrero, super saiyajin. ¿Cuánto? Chuta, una vez, ¿qué? ¿Será dos horas, así? No, no. Ya hay huevos que te dicen así, ya para, chuta, chuta. Bueno, salchipapas con Don Day. Ahora las vas a calificar tú. Tú me dices, del 1 al 10, cuánto, cuán bien está tu plato. Es en serio, Don Day. Imagínate, esas salchipapas tú las comprabas. Imagínate, por ejemplo, una pieza así. Si dices que, ay, ¿cómo es la hueva, Day? Solo tienes que majullar para que vayas rozando las paredes. No, pero yo te digo una cosa, esto es la cosa de que cuando yo escucho a una mujer que le dice, Ah, lo tiene chiquito todo. No sé, el hombre, ¿por qué no le... Pega. Brother, ¿tienes la paloma chiquita? ¿Tienes manos? ¿Tienes lengua? Claro, claro, así es. Claro, pero ya no utilices agua, no la utilices, cómetela, cómetela. Pero, pero papá no vas a hacer. Mamá, no, no, miren. ¿Hay veces que esto sea? Suficiente. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto calificas del 1 al 10? ¿Qué pasa? No, no la paloma. ¿Cómo yo? ¿10, 10? No, no, no. No, no, mira. Es que así, pues si tú me dices a mí, Don Day tira rico, sí, yo me considero que sí, porque tú has sentido satisfecho. Cuando una mujer queda así tirada después de la nota, o sea, tú dices, guapato, la, y la queda sudadita, pues, habiendo aire acondicionado. Claro. Y yo digo, sí, ¿dónde hay tira rico? Sí, pone título. ¿Dónde hay tira rico? Yes. ¿Y la salchipapa del 1 al 10? Nosotros no hablamos nunca de esto, pero sí está rico. ¿Del 1 al 10? Es que también, del 1 al 10 está 10. ¿Estás loco? Ah, no. Eso no. ¿Del 1 al 10 que va a estar 10? ¿Qué está? Está como un 2. La calificación más baja para la comida. Es que no tiene, no tiene, no tiene ciencia, no tiene ciencia hacer salchipapa. No tiene ciencia. Te cuento que Samantha Gray un día me intentó, yo siempre, mira, una de las cosas cuando yo tengo una pareja, me dice, me dice, ¿qué es lo que más? Hay esa pregunta, entre parejas hay, ¿qué es lo que más te gusta? Para saber, ¿no? Le digo, lo que a mí más me encanta de una mujer es que cocine. Porque te atiende, te trae un platito de comida y si cocina rico, chuta. Entonces, Samantha, con todo el amor de la vida que me tenía, intentó cocinar. Me hizo un bolón que nunca, le dije, nunca más cocine. Nunca. Porque así como puede ser romántico que me lleve la comida a la cama, no me entraba el bolón. Era un bolón como, no sé, ¿cómo lo hice? Nunca vi un bolón así. Y ella lo sabe. Esa mujer te amó, ¿no? Yo le dije, claro, Samantha me amó bastante. Y me ama. Siento que nos amamos todavía. Es más, ahora le digo, más te amo que esa vez. Y tú le querías un poquito. Yo le amé. Oye, eso nunca hablamos. Nunca hablamos cuando se acaba, cuando yo salí diciendo, ¡Esta es mentira! Ella, le rompí el corazón, rompí la vida, a mí me odiaron. Yo dije, bueno, me voy a mi casita, ya terminó esto, me siento libre. Pasó el primer fin de semana, pasó el segundo. Y yo decía, oye, la extraño, la extraño, la estoy buscando. Ella ya, boom, presenta a su nuevo novio. No lo presentó nunca, pero todo el mundo sabía, ¿no? De que sí, había algo. Y yo la comencé a extrañar. Entonces, una vez bebí y la fui a buscar a la casa de la mamá. El guardia comenzó a tomar conmigo. ¡No! Hasta las seis de la mañana chupamos afuera de la casa y Samantha nunca llegó. La busqué en todo Guayaquil, en las discotecas, todo. Yo estaba atarado. Y no lo podía creer. Mis hermanos, mis panas, como me veían tan, tan así de que yo nunca me iba a enamorar ahí. Me veían, oye, Diego, ¿en serio? Digo, bro, esa madre, voy a preguntar, la quiero aquí. Lloré bastante, por Samantha lloré bastante. Nadie lo supo, solo ella. Ella sí lo supo, pero ya era tarde. Y la mamá ya no quería volver. Ya no, ya no, ya no. Por eso digo, de todas las peladas que yo... Bueno, mis novias, de las que yo he tenido antes, ella se dio su lugar. Por más que me pudo haber amado y todo, la mamá no me dio chance ya después. No me dio. Y yo estaba ya metido y superé solito la nota, pues. No, ¿es en serio o es por ser el mejor que me estás contando? ¿Qué cosa? No sé, ya no te creo. ¿Qué cosa? Lo que me estás contando. Samantha lo puede corroborar. ¿Por qué te estás ganando el canal de verlo? No, Samantha lo puede corroborar. Ella supo que yo la fui a buscar. Ella supo. Toda su familia me contó ahora que nos vimos hoy. Me dice, esa noche toda mi familia supo. Porque yo no es que yo solo la buscaba. Yo la buscaba así, güey, pato. Yo cogía mi celular. Ay, yo la tan estrada. Así, 4 de la mañana. Mijo, el manrucota de haber estado. ¿Qué pasa, mijo? ¿Dónde está Samantha? A Oscar Zuleta, que lo conoce. Oscar, Samantha, ¿dónde estás? Es el restaurista. Yo llamaba a todo mundo para que me den. Entonces, por eso que yo... Por ejemplo, vos que una vez... Yo la vi en tal parte. Allá me iba. Y no la encontraba. Ese día fue un día... Fue el día que... O sea, ya casi 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 que te iba al puente y tenerte el reguayo. Sí. La segunda, la segunda. Me fui medio metiendo ahí. Es que también, por ejemplo, si tú me dices, chuta, Samantha era... Samantha era... No sabía cocinar así como quería, pero sí, sí. Pero se dio su lugar. Samantha. Claro, Samantha. Yo creo que todo el Ecuador te quiere. Samantha, Samantha se... Cuando pasó eso, yo... Yo perdí ahí. Perdí, perdí bastante. ¿Quién sabe? Pero todo puede golpear. Ajá. Gracias, Donday. No, no, ya, yo no creo. Ah, ya no. Yo creo que... Ese remember no lo haces. No, no, o sea, de remember no sabemos, pero de volver así, seamos novios, no creo. Ah, no. No creo. Nos quedamos punto suspensivos. Gracias, chicos. Gracias, Donday, por estar con nosotros. Realmente lo he pasado genial, fenomenal. Para ti, un 10. Lo mejor la salsa. Lo mejor la salsa. Ya vienen preparadas de vacanza. Gracias, chicos. Esto fue Cocino con Mariela. Suscríbete a mi canal YouTube, también al de Donday, y activen la campanita. No, 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 no. Trabaja Flores. Atún de gusto. Oriental, industria alimenticia. H7, no importa la superficie, lo limpia todo. Y DirecTV prepago, recárgalo ya.